Oye, Estados Unidos, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando en 1904 me partiste por la mitad? Eh... sí, ¿por? ¿Pero qué haces, Panamá? Jeje, bromita. ¿Qué bromita, ni qué leches? ¿Que me has partido por la mitad? Bueno, ahora los barcos podrán pasar por ahí, ¿no? Sí, venga, sí, ya de paso cortamos también a Canadá, ¿no? Es verdad, tienes razón. ¡Panamá! Ups. Oye, yo también quiero hacer mi propio canal. ¿China, es en serio? ¡Sí! ¡Ostras, qué casualidad que a mí me renta uno de estos, ¿eh? ¡No, México! ¡Ni se te ocurra! Bro, Estados Unidos, ya pareces una pizza y todo, ya me jodería. Que haya terrusia que sigo teniendo bombas nucleares. ¡Uh! Va a llorar el bebé. ¡Mua, mua! Voy a aprovechar el momento y le voy a hacer una bromita a los Estados Unidos. ¡Rusia, me cago en tu... Si es que España eres un grande. ¡España! ¿Qué pasa? ¡A tomar por culo! Si es que es tonto, se ha bombardeado el solito. ¿Alguien quiere una pizza? ¡Yo, yo, 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 yo! Estados Unidos, ¡dame Texas! Oye, vamos a hacer la Gran Colombia. Chile, dame mal o te meto en lanzacohetes por la garganta. Oye, Bolivia, ¿cuántas copas tenés? Eh... Ninguna por... ¡Me da igual! ¡Quiero las Malvinas! Y yo quiero revivir la Unión Soviética. Oye, Mongolia. ¡Queso! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este ahora? ¿Acabas de usar el queso? Sí, ¿tienes algún problema? Pues sí, queso está más quemado que mis libros del instituto a final de curso. ¡Ah, y lo que han dicho antes los demás no, eh! ¡Me da igual! ¡No parará hasta que me den las Malvinas! Toma tus malditas Malvinas. Ahora te vas a callar de una vez. ¡Malvinas! ¡Ahora tenéis tres copas! ¡Sí! ¿Ves? Sigue con lo de las copas. ¿Qué hacemos? ¿Darle todas las copas que existen para que se calle? ¡Sí! Argentina, cállate, anda. ¡Jo! ¿No puedes decir algo original? No. ¿Pero no te das cuenta que si hacemos todo el rato lo mismo vamos a perder visitas? Pues entonces copiaré a alguien que haya hecho algo original. Mira, tienes suerte de que no tengamos bombas nucleares. Es que si no, hoy dormías en el cementerio. Francia. ¿Qué? ¿Por qué demonios tienes la forma de una baguette? Es que han hecho una nueva regla de Polazmón. ¿Pero tú eres tonto o fumas porros en la puerta de la comisaría? Francés tenía que ser. Y deja de fumar, que es malo para ti. ¿Qué dices tú? Anda. ¡Tú, tú, tú! Lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda. Toda España, un regalo. ¡Eh, guardias! ¡Mirad lo que tiene España! Pero será retrasado que esto es tuyo. No venimos por eso. Venimos a por ti, Francia. Pero si yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? ¿Y esa forma que tienes? Es que lo he visto en un vídeo de las nuevas reglas de Poland Ball. Pero tú eres subnormal. Estas reglas no son oficiales. Y además están prohibidas. ¿Ah, sí? Pues me vais a comer toda la por... ¡Ah! ¡Abusta policial! ¡Abusta policial! ¡Eh, tú! Sí, tú, espectador. Como hagas una de esas nuevas reglas de Poland Ball, te vamos a dejar peor que a Francia. ¡Avisado estás! Pero Paraguay, ¿qué demonios hace? ¿Paraguay? ¡Paraguay, eres subnormal! Ya empezamos invadiendo países porque sí. Vamos bien, Brasil. Pero si me estaba invadiendo él... ¡Shh, shh, shh! No quiero oír tus excusas de mierda. Oye, Brasil. ¡Cállate que estoy de mala hostia! ¡Eh, eh, eh! Tranquilito, que si te metes con Chile, te metes conmigo. Y si te metes conmigo, te metes con mi abuela. Mira, yo no digo nada, pero se sortean misiles y vosotros tenéis todas las papeletas. Anda, pues a mí me vienen muy bien los misiles porque no tengo muchos y como empiezo una guerra... Yo mejor me quedo quieto, que si no esto se vuelve muy repetitivo. Pues nada, a partir de ahora, soy el nuevo admin de Latinoamérica. ¡Prepárate, Brasil! Oye, Brasil. Yo solo quería un boli... ¡Ostras, lo siento mucho, Ecuador! Pensaba que ibas a decir otra cosa. Muchas gracias, Brasil. ¡Brasil, me cago en ti! El otro día te pedí uno y no me lo diste. Pero, Brasil, ¿qué haces? ¿Estás bobo? Así a la próxima sabrán que a mí no me vacila nadie. Pero, ¿qué próxima vez ni que le eches? Si lo acabas de invadir... Pues que se vaya a llorar a la llorería. ¿Yo qué quieres que le haga? Pero, ¿qué dices, Brasil? ¿Qué te has tomado esta mañana? ¡Que qué me he tomado! ¡Me he tomado una buena po... Barra de pan. Brasil, devuelve toda la normalidad, por favor. ¿O si no qué? Pues tendré que usar mi arma secreta. ¡Ah, sí! ¡Venga, sácala! ¡Que la saques! ¡Sácala! ¡Tú lo has querido! ¡Maria Jesús! ¿Qué dices? Ese no es el nombre de ningún país. Ese nombre es de mi... ¡Brasil! ¿Qué le estás haciendo a este jovencito? ¿Y por qué tienes la mitad de Latinoamérica? Abuela, espera. Eh, puedo explicártelo. Yo... ¡No hay excusas! Ahora vas a probar una buena chancla. ¡No! ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Pues sí, todo correcto por aquí. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa, Argentina? ¿Quién eres? Pues Chile, ¿quién voy a ser si no? ¡No, no, 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 no! Chile no tiene esa forma tan horrible. Solo me apetecía volver a usar Contribus Stickers por un día. ¿Contribus Stickers? ¿Qué has hecho, Chile? ¡Eres una deshonra para todo el mundo! ¿Pero qué tiene de malo? ¡Mucho! ¡Vuelva a tu forma personalizada o te declaro la garra! ¡Eh! Tranquilito, que te puedo dar una paliza. Madre mía, vaya mierda de pistolas que tiene el Contribus Stickers. Pero si la tuya la has sacado de Google, no es culpa mía que el creador del vídeo sea un vago. Y tampoco es culpa mía que compraras el Mundial. ¡Ya está! ¡Te declaro la guerra! Madre mía, eso es que no se callaban ni debajo del agua. Bueno, Contribus España. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué estas discusiones son una tontería y tenemos que ayudarnos entre nosotros para mejorar la comunidad? ¡No! ¡A robarte la cartera! ¡Hijo de pu... Mira, estoy hasta las narices de que cada minuto un país de la TAM nos invada porque le sale de los huevos. Así que oficialmente me mudo a Europa. ¡Rusia, me cago en tu... ¡Hola, nuevo vecino! ¿Qué tal? ¡Pero qué cojo... ¿Pero Ucrania qué demonios haces aquí? No tengo ni idea, pero por fin me libré de Rusia. ¡Sí! Bueno, México, me da igual cómo hayas llegado hasta aquí, pero el territorio en el que estás es mío. ¿Pero qué dices tú? Anda, payaso. Ven a por mí, pero con la cara destapada. ¿Pero qué? Tranquilo, Ucrania. Voy a ayudar. México, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Ucrania? No hay tiempo de explicaciones. Necesito tu territorio un momento. ¿Qué dices? Con que atacando a un miembro de la OTAN, ¿eh, México? Solo es un momento. Oh, oh. Eso te pasa por tonto. ¡Rusia, devuelve el territorio que has pillado! ¡Te va a pasar lo mismo que a México! Vale, tranquilo, ya lo devuelvo, que se pone a llorar el bebé. ¡Quiero volver a la TAM! ¡Dios mío, qué buenas están estas patatas! A ver, tú, mono de feria, deja de gritar, que me duelen los oídos. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? No te he oído muy bien. Que dejes de gritar. ¿Qué? Que dejes de gritar. ¿Qué? Que dejes de gritar. ¿Qué? ¿Qué? Uruguay, luego te quejas de que yo invado mucho, ¿eh? ¡Dios, es que me iba a explotar la cabeza! Perdón, Argentina, ya te devuelvo todo. ¡Uy, va! Eso en mi pueblo es pelea. ¿Quieres ser el siguiente? No. ¡Pues cierra la boca! ¿Y tú qué miras, payaso? Pero si no estoy mirando nada. ¿Cómo que no? Me acabas de mirar ahora mismo. Oye, Perú, ¿me puedes sujetar un momento, porfa? ¡Mira! ¡Porque me estás sujetando, eh! ¡Que si no te meto a dar puyetazo que te mando a la luna! Bueno, era de esperarse que lo invadieras. ¿Ah, sí? Pues a que no te esperabas esto. ¿Pero qué coja? Si me lo esperaba. Si tengo el guión del vídeo aquí. Pues mira lo que hago con tu guión. Oye, por curiosidad, ¿qué pasaba ahora? Que Uruguay iba a revivir y te iba a invadir. ¡Aaah! ¡España! ¡Tráeme los canelones! ¿Pero a este qué le pasa? A mí no me pasa nada. Bro, México, ¿qué te has tomado esta mañana? Un buen colacao. Pero si odias el colacao. ¿Ah, sí? No me acordaba. Tú, México, cállate la boca que no me entero del sálvame. ¿Qué? ¿Que te salve? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Este está tomando algo raro, seguro. Si es que es tonto, pero ya verás cómo se le va a quitar la tontería. ¿Estados separados? ¿Qué haces? ¿Estáis bailando claque? Estados Unidos, déjalo que eres tonto. Observa y aprende. ¿Tú también bailas, Guatebuena? Yo también quiero. ¡Wiii! Bueno, mira el lado positivo. Tenemos territorio gratis. ¿Cómo? ¡Territorio gratis! La madre que me parió México. ¡Estás loco! Es que Estados Unidos ha dicho que hay territorio gratis. Si es que Estados Unidos siempre liándola. ¡A tomar por culo! Madre mía, esta galleta está buenísima. Me podría comer 100.000 de estas y no me cansaría. A ver, déjame probar. ¡No, no, 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 no! ¡Uruguay, eres tonto! Oye, tranquilo, que solo te he quitado una galleta. ¡Era la última! ¡Ya sabes que siempre me guardo lo mejor para el final! Pues vete a llorar a la llorería que está detrás tuyo. ¡Te meto en puñetazo! Pero que era broma, hombre. ¡No, no, ni broma ni leches! Que estos últimos días está muy graciosillo, ¿eh, Uruguay? Eso, a ver si sin querer te vas a llevar una bomba nuclear. Pero, ¿Uruguay qué haces? Y tú eras siempre el que decía que no nos peleáramos. Las cosas cambian, Uruguay. Digo, en Paraguay. Espera, espera, espera. ¡Tú no eres Uruguay! Eh, je, 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 ¿por qué dices eso? Porque Uruguay nos trata muy bien. Nunca es egoísta y nunca se equivoca en geografía. No sabes lo que estás diciendo. ¡Cierra la boca ahora mismo! Oye, oye, deja en paz a la Paraguay o te las verás conmigo. ¿Ah, sí? Venga, ven a por mí. ¡Ven, pero con la cara destapada! ¡Hijo de...! Veamos quién es este impostor. ¿Pero qué? Je, je, je. Hola. ¿Pero Sudáfrica qué hace? ¡Seré retrasado! Es que en todos los vídeos solo sale la TAM. África nunca sale. Pero eso es del creador del vídeo, que es un calvo. ¡Ah, sí! ¡Country Bash España, calvo! ¡Me coméis toda la...! Bueno, ya que estamos voy a invadir un poquito, ¿no? ¿Pero qué dices tú? Anda, fantasma. ¡Pero qué demonios! ¿Y tú no vas a decir nada? Es que si hablo me vas a invadir. ¿Pero quién te crees que eres para hacerte pasar por Uruguay e invadir a mis amigos? ¡Sudáfrica! ¡A tomar por culo Sudáfrica! ¡Sigo aquí! ¡Mierda! Y no pararé hasta que a partir de ahora todos los vídeos de Country Bash España sean humor de países Sudáfrica. ¡Madre mía! No se calla ni debajo del agua. Menos mal que la has invadido. Oye, ¿a todo esto dónde está Uruguay? ¡Me pica el culo! Oye, oye, Argentina, ¿qué haces? ¡Argentina, para! ¡Argentina! Ahora voy a usar estas tierras que tú creaste para mi propio beneficio y poder compartirlo con todo el mundo sin tu permiso. ¿Ah, sí? ¡Pues sabes lo que opino! ¿Pero qué pasa? Me has faltado al respeto. Me siento súper ofendido. Pero si solo he puesto cuatro emojis. ¡Silencio! ¡Eres un sinvergüenza! Pobre Argentina. ¿Es en serio? Noticia de última hora, Uruguay. Ha faltado al respeto gravemente a Argentina. Vamos a hablar con alguien que sabe muy bien de este tema. Esto es horroroso. O sea, Uruguay siempre está jodiendo a la TAM haciendo que no nos peleemos. Y mira lo que hace. Si es que parece un niño inmaduro. Muchas gracias, Chile. ¿Tiene algo que decir, señor Uruguay? ¡Malditos ofendidos de mierda! ¿Pero qué pasa, Reino Unido? ¿Cómo estamos? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Tú entiendes algo de lo que dice Reino Unido, Portugal? Bueno, no sé si él se hace engrasado o algo de género cuando fala así. ¡Ay, ay, ay, ay! Me está entrando un ataque de ansiedad. ¡Calma, España! Prendete una pizza, vedrete cómo me andrá. ¡Pero que no entiendo una mierda! ¡Spanien, entweder tú hörst auf zu schreien! ¡Oder ich schwöre, dass Europa ins Jahr 1941 zurückkehrt! Mira, no he entendido lo que has dicho, pero me lo imagino. Amuncel es perfecto. Me estoy volviendo loco. ¿Qué te pasa, España? No sé, la gente está hablando raro y no les entiendo. Pero tú eres tonto, tú no sabes lo que son los idiomas. ¡Pues claro! Pero es que ellos antes hablaban español. ¡Portugal, o me dices que está pasando o te reviento! Claro, olha, concordamos que todos los países del mundo van a hablar a sus línguas originais durante un día, porque achamos que es aborrecido hablar siempre la misma língua. ¡No hay... ¡No hay... ¡Pues claro! Gracias por ver el video.